La Juvenil de Manaví Como baila la comadrita Así Porque el destino te hizo así Si tú no fueras para mí Si yo te amaba con pasión Y te adoraba mi amor Porque entonces no pudo ser Porque primero fue siempre Pero yo te enseñé a querer Mujer prohibida tú serás Al corazón le enseñaré Que no se vuelva a enamorar De otras mujeres como tú Que solo saben traicionar Que nunca saben valorar Lo que es el verdadero amor Cuando se siente de verdad Yo no lo siento, un gran dolor Sin día el amor nos unió La vida hoy no se pagó Porque el destino te hizo así Mujer prohibida tú serás Tambor, tambor Vaya caballito Maestro Olento Pizcai Esta es su orquesta Excelentos La Juvenil de Manaví Para mi gente de playas Progreso En caballo Allá nos vemos Cantigas mi amor Al son del tambor Cada paso que tú das Me enloqueces más y más Cada paso que tú das Me enloqueces más y más A cara de cuna Como ti ninguna Caderita, caderona Solo a mí para me sobra Caderita, caderona Solo a mí para me sobra Pulata bella morena Pulata bella morena Que tiene tus lindos ojos Pulata bella morena Hechizo a la candela Vamos bailando Ecuador La música más linda del mundo Selecto Como estarán mis hermanitos Varios los años que perdí Quedando sola mi viejita Mi padre al cielo se ayudó Siempre rezándole a Sarita Que me libre de todo mal Pido un beso a mi estantita Que él llame de su bendición Sarita Colombia Patrona del pobre No quiero barretas No quiero más llanto Allá en tu guiñal Abogado Simón Piloso Como lo baila Se le dio Como estarán mis hermanitos Varios los años que perdí Quedando sola mi viejita Mi padre al cielo se ayudó Siempre rezándole a Sarita Que me libre de todo mal Pido un beso a mi estantita Que él llame de su bendición Sarita Colombia Patrona del pobre No quiero barretas No quiero más llanto Y nos vamos bailando Con la juventil de Manapí Selectos Sí, sí, sí Sí, 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 sí Gracias por ver el video